Hola chicos cómo están el día de hoy acá en Chagueline chicos, vamos a continuar con Assassin's Creed Brotherhood chicos y vamos a darle comienzo a esto Diría concentrarme el día, al menos en este episodio, en revelar algunas atalayas Ah miren, renovar esta herrería 800 herrería se podrá comprar, armaduras, no sé, renovar el viejo Todavía no porque yo lo que necesito es ganar dinero No quiero gastar dinero renovando No quiero ganar dinero, no quiero perder dinero No es que me sobre el dinero en este momento en Assassin's Creed Y lo básico primero es invertir en Invertir en Las tiendas que te dan dinero La agarro porque está cerca a mi Pero nada más que por eso, no tengo otro motivo la verdad Ay Acá hay un cofre, genial Eso sí es genial porque me sirve mucho hay acá hay una que dice aquí esto quiero saber que es porque la verdad que no sé que es todo acá con dvd no sé digo como sabiendo y la verdad que no tengo idea porque hay otras sincronizaciones no sé si eso tiene que ver o sea hay muchas atarabias o sea me molesta ahora porque la verdad que antiguamente era más fácil elegir en el mapa ahora como que lo han hecho un poco más estúpido no sé antes no apretadas enter sino antes simplemente a verga antes apretas este hacía clic en el mapa con el mouse y se marcaba ahora no ahora lo cambiaron a que tienes que moverlo bueno con el mouse obviamente y apretar enter eso es como que me molesta un poco a mí a mí por lo menos no pero quiero liberar un par de atalayas unas 5 o 6 para poder tener que hacer o sea para poder ver realmente no ver bien dónde estoy y qué es lo que quiero porque por ejemplo esa guardada y no sé si es una misión común cosa o es parte de la historia o no ahora eso se puede ver acá hay una parte en el mapa donde me permite verlo no sé no sé no sé por qué darán buscar plumas un poco raro no no tiene mucha coherencia la verdad se ve un poco lento porque estoy haciendo más cosas pero el tema está en que necesito subir y aquí la única forma fíjense que no que hice el tema de esa torre es que solamente solamente tiene me acabo de dar cuenta tiene ese lugar ese y ahí como llego allá arriba fíjense que ese es el único por ahora ah no acá hay uno ah te hace un día o qué juré que no tenía entrada qué lata que se esté pegando un poco porque igual no es tan bueno eso no ha estado resfriado me vuelvo a resfriar me vuelvo a resfriar pero acá en sí le hace un frío pero es muy fuerte estoy tomando pastillas más frío veamos entonces por lo menos ahí no sé qué esa hueá es guardia de rómulo herrero condite de etzio etzio soy yo condite de etzio ahora ahí hay una telaya ahí hay otra telaya ahí hay otra telaya y ahí aquí podemos ver aquí podemos ver en no es en la influencia pero acá está está acá es importante no está lo que lo que yo estoy buscando pero bueno no está yo creo que después de esta estoy seguro pero sí creo que después de esta o la otra voy a detrás de la misión o pasados a cuchillo las miles falsedades que profesan como su programa interesante ver que demonios está haciendo es bastante peligroso no lo que suena es el bueno eso es muy importante puta lamentablemente disculpen si se se ve lento bueno se pega por momentos porque estoy como les digo haciendo un par de cosas en el computador ahora acá no tengo acceso ya saben ah merga bueno porque se pone tan lento este juego no pesa nada me vieron desde abajo me vieron desde abajo y hay una caja ya hay una caja ya ya me metí en pelea así que en la ciudad tenemos que no 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 se que esta ahi la wea se que esta ahi la wea aqui esta la wea Se mataron a una persona ¿Por qué mataron a una persona? Está mal esa weá ¿Por qué abusan de alguien? No me hagas daño, por favor No hay que hacer daño, yo no No me hagas daño, no sé Me hagas daño, no sé Medicina Ahora voy a cambiar de arma Está en caballo, esa weá es una menteja Y esta weá, como se usaba No puedo mover nada No puedo mover nada No, bro, ¿por qué? Chicos, se puso lento, lento, lento Bueno, ahora funciona mucho más bien De lo que funcionaba antes El tema de la pistola Y bueno, la última vez no revisé el cuerpo del No revisé el cuerpo del muerto Del capitán Así que ya sabemos que tenemos que revisarlo Porque te dan 900 euros No sé si todos Pero a muchos Estaban a los patos 1400 Ok, es mucho Ya, yo venía en realidad por la tala Ya no venía por otra cosa Pero al final Terminé Haciendo otras cosas Bueno, aproveché que estaba acá Casi me llega una flecha Oh, mierda Oh, mierda Oh, mierda Ah Taco Este yo no creo que sea. Y ahí me dice que lo queme. Que es lo que voy a hacer, pero primero, quería sacar la vista de él, y con mayúscula. Y el guardia sigue ahí caminando como si nada. Bueno, y acá te puedes mover dentro de la ciudad con caballo. Con caballo, así que igual, digamoslo de cierto modo, igual es una comodidad. Ahora me complique, o sea, todavía me molesta, no es que me complique, todavía me molesta un poco el tema del cambio de control. No sé si sea más fácil andar en caballo por la ciudad o... Yo creo que más fácil es correr. Corriendo te puedes meter en cualquier lado. Acá caballo tiene hit lento. Y aguantar a un montón de gente que está ahí al lado. Ahora pareciera que es esa vacía. Esa, sí, es agua, eh. Esa agua grande es. Ahora, parece que hay un cofre. Ahora hay una de estas mierdas acá arriba. Ahora hay una de estas mierdas acá arriba. Porque de aquí no vas a subir. Ni aunque quiera. Se ve lento, lento, lento se ve. Ya no me sirve el salto. O sea, estoy tratando de saltar. Pero no me... O sea, no sé si... Creo que no me lo quitaron, no tengo idea. Porque uno debería poder saltar ahí. Supongo. Y eso está allá, pero... Allá... No, no tienes como subir. Tal vez por acá... Ahora es raro porque aquí hay como unos pilares. No hay leyes de decencia para aplicarlas a semejantes actos. Y aquí... Es impresionante. Y también temerario. ¿No creen? ¿No creen? Si no, acaban. Podría ser. Si, esta es como la única forma donde uno se puede tremar. Ahora... Bueno... Disculpen. Les vuelvo a pedir disculpas si es que se ve un poco leto. No. Ahora aquí yo debería ser capaz de poder soltarme. Y no caerme. Ha bendecido la iniciativa para aumentar las rentas y los intereses de las iglesias del distrito. Eh... En tiempos infiertos, las arcas eclesiales... O sea, todo lo que están hablando ahí abajo es de plata. De que le van a cobrar más impuesto a la gente. De que van a violarse a la gente. De que van a abusar de la gente. Y de que van a hacer lo que chucha que eran cuando quieran. En el momento en que quieran. O sea, en esta época el jefe o el men de todos era César. Ok. Ahora, está esta familia que es la familia, no me acuerdo como se llama. Pero... Que está cargo como de todos los negocios de esta ciudad de Roma. Pero no. Pero César era el rey. Entonces como ya estamos casi total con el tiempo y todo. Eh... Y he podido, si se dan cuenta, liberar... Por lo menos unas cuantas atalayas. Eh... Voy a ir acá. Voy a ir a liberar... Una atalaya más. Porque en este episodio vamos a hacer solamente eso. Y... Pues ya no nos queda tiempo. Y aparte de liberar una atalaya más. Voy a... Eh... Voy a aprovechar de matar a uno de estos tibos. Ahora... Prefiero pasar un rato a comprar medicinas. Porque no tengo. Está acá, eh. La medicina. Es el prodigioso arte. Ahora... Esto. Era sumamente importante. Los bodigines. Aquí uno puede... Uno puede... Bueno... Puede vender objetos y cosas. Por ahora no es algo que le voy a dar mucho énfasis, la verdad. Lo cierto es que eres espejista. Y tengo poco tiempo para poder lograr lo que yo necesito. Las torres... Que aún que me violamos a Bonarola. Sean interrogados... O pasados a cuchillos. ¿Has perdido el juicio? Las torres lo que hacen es, las torres lo que hacen es, les dan, supongo que controlan el sector donde está la torre, eso es lo que creo que es el de la torre, eso es lo que hacen es, los de la torre, eso es lo que hacen es, los de la torre el cuchillo es esa, la navaja o la raga, como la quieran llamar, me encanta, me fascina, la encuentro muy buena me parece increíble, ahora me detesto cuando están está escapando ahora yo voy a controlar igual el lugar así, supongo que no puede escaparse muy bien no me rendiré ¡Gracias! ¡Sanos me vengaran! ¡Cerdos! ¡Vengo a esa rata! ¡Ahí! Supongo que la... La rata del comandante tiene que estar acá, o sea... Porque debería, ¿no? A menos que se haya escapado Y en ese caso voy a tener que volver Pero parece que no, se escapó Entonces chicos, parece que estos tipos si pueden arrancarse Eh... Si fuese el caso No me queda mucho más que hacer acá, la verdad Por que no veo al comandante por ningún lado La zona está libre No hay nadie, pero no puedo O sea, no puedo agarrar la zona Si es que no está el comandante Ese es el tema Voy a salir de aquí Bueno, voy a esperar un rato Eh... a ver si es que vuelve Debería volver... A la zona Así que chicos, eso va a ser por el día de hoy Ya saben, suscríbanse Dejen like Comenten los videos Compartan el canal Y los veo en un próximo episodio de Así es que es brother Just cuídense